Venga, cierra los ojos, y no, como antes, a ver si lo notas. Esto tiene los imanes. Es que antes estaba yo de otra forma, espérate, así, es que lo tenía así, y es así, y luego es así, y se quedó dando vuelta. Esa sensación que causa el sonido, de no tener cuerpo, no por el sonido, sino recorrer, es una vibración que emite el sonido. No sé cómo lo has hecho, no sé cómo lo has hecho. ¿Y ahora? No sé cómo lo has hecho. Lo noto, lo noto, lo noto. ¡Oh! 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 Y yo se nota así, cuando le da... ¿Esto es elegante? Y me lo veía otra vez. ¡Oh! ¡Ladio! ¡Ladio! ¡Ladio con el pie! ¡Ladio con el pie! Vamos a ponerlo así, miren. Sí, no es así así. Eh, ¿esto no estaba? ¡Ladio con el pie! Ahora... ...no estoy capaz... ¡Ladio con el pie! ¿Notas algo? Sí, que noto. La noto es que esa pulsación... ...no sé, mía. Y eso no está conectando en el lado, ¿eh? No. Bueno, no, pues... La noto es que cosa. Hostia, está quedado. La torre y feira. Está quedada liada. No. No. No.